qué bueno que se esté hablando de esto porque es un horror qué bueno que lo estén retomando varios contactos que tengo han estado difundiendo estas fotografías y también una nota que publicó la jornada hay otros medios que han estado también hablando de esto un lugar en tamaulipas en el municipio de matamoros que se llama la bartolina es uno de estos sitios del terror en tamaulipas en el norte del país donde se usaron se usaba más bien como un campo de exterminio me quedo pensando a ver cuántas personas significará que digan media tonelada de restos no tengo idea media tonelada de restos que han encontrado sobre esto habló carla quintana de la comisión nacional de búsqueda y miren me compartieron esto en reinosa código rojo publicaron tuvieron que pasar cinco largos años para que el gobierno reconociera que si es un campo de exterminio ubicado en la bartolina municipio de matamoros tamaulipas se han recuperado más de media tonelada de restos humanos hasta la fecha siguen desapareciendo personas es este sitio se ve gente incluso de la policía federal estas imágenes pues no deben ser recientes pero es un sitio donde desde hace ya bastante tiempo los colectivos de búsqueda habían señalado que desaparecían personas y que este era un lugar de enterramiento fue encontrado en 2017 por eso seguramente que hay una imagen y aparece policía federal todavía existía la policía federal sobre esto publicó ayer la jornada y es un una parte de una entrevista que hicieron con carla quintana recuperan media tonelada de restos óseos en la bartolina de los sitios de exterminio creados por el crimen organizado destaca el de la bartolina tamaulipas donde desde desde 2017 se han recuperado 500 kilos de restos humanos calcinados según el reporte enero junio 2021 de la comisión nacional de búsqueda y la subsecretaría de derechos humanos de la secretaría de gobernación al referirse a las acciones realizadas para localizar a 89 mil 488 personas desaparecidas que hay en el país de las cuales 25 por ciento son mujeres ubicado cerca de matamoros y de la frontera con bronsville texas a 12 kilómetros de la costa la bartolina se utilizó como un lugar de cremación clandestina de amplia extensión en entrevista a carla quintana osuna titular de la comisión nacional de búsqueda explicó que en el país se han localizado diversos espacios de exterminio sobre todo en el noreste destacó que los restos fueron descubiertos en 2017 por la fiscalía del estado de tamaulipas junto con familiares de personas desaparecidas esa dependencia estatal fue la primera en llevar a cabo el levantamiento después entró la fiscalía general de la república que ahora está en posesión de la mayoría de los restos y tendría que hacer la identificación pero se desconoce si la están efectuando el reposo el reporte semestral señala que las últimas acciones de búsqueda de desaparecidos en este sitio de tamaulipas se realizaron en mayo pasado siguen siguen encontrando cuerpos ahí el documento también refiere que del 8 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2021 la comisión nacional de búsqueda ha participado en 1758 jornadas de localización en 268 municipios de 28 entidades en coordinación con autoridades de los tres órganos de gobierno o sea que hay cuatro entidades donde no han hecho trabajos de localización pues serían las únicas que no reporten en este momento fosas clandestinas pero cuando haya trabajos de localización indudablemente también van a encontrar fosas luego este pequeño listado de los municipios donde más jornadas se han llevado a cabo el primero pues es iguala con 90 en mazatlán sinaloa con 60 en moctezuma san luis potosí con 55 repito son número de jornadas de búsqueda vamos que van y se reúne la comisión nacional con colectivos de búsqueda y van a rastrear lugares si huatanejo 54 ecatepec 38 tihuatlán veracruz con 35 abasolo en tamaulipas 31 celaya 30 y salvatierra con 26 destacan las efectuadas en abril en la presa las higueras en rosario sinaloa y en el gran canal estado de méxico en marzo carla quintana resaltó que en esta materia y esto es lo grave del asunto sólo se han emitido 35 sentencias esto significa casi 99 por ciento de impunidad además no se desmantelan las estructuras operantes que no sólo son de la delincuencia organizada sino también de connivencia con autoridades de todos los niveles de gobierno alejandro encinas dijo recientemente que es necesaria una reforma del poder al poder judicial pues mientras no se castigue a los responsables de las desapariciones este fenómeno se reproducirá pero pues de esto no tiene tiempo lópez no ahí está así aquí si no mandan iniciativas al congreso de esto no no importa al fin y al cabo pues no son sus muertos son muertos de familias que nada tienen que ver con él que fuerte en serio yo de verdad me quedé pensando en este dato 500 kilos de restos humanos cuántas personas son saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos videos de la no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete